del colegio La Salle. Ha habido mucho comentario en los últimos días sobre el acceso principalmente a este colegio. ¿Cuál es la evaluación que tiene? No hemos tenido alguna queja formal respecto a estas vías de acceso que conducen a la nueva infraestructura y al local escolar del colegio La Salle. Sin embargo, estamos atentos a lo que acontece. Hay algunas quejas que nuestro director, el hermano director, ha tomado conocimiento. Sin embargo, de manera formal, no hubo un requerimiento específico a la dirección regional para que nosotros podamos intervenir. Sin embargo, vamos a tener que agotar las coordinaciones, sobre todo con la Municipalidad Digital de San Sebastián, que es su jurisdicción, para que las vías de acceso cuenten con un mantenimiento permanente y sistemático. ¿A quién le corresponde realizar estos trabajos de mantenimiento? ¿A la municipalidad? Efectivamente, es de su competencia, porque es una vía de acceso, es de tránsito, es la vía pública. Entiendo que el colegio La Salle, en su oportunidad, ha realizado coordinaciones también antes de aperturar y hacer uso de este nuevo local escolar con la Municipalidad Digital, a efecto de que, pues, obviamente, se haga cargo del mantenimiento de esta vía.